Hoy toca, ¿no?, hablar de 1994 y el Mundial de Estados Unidos. Sí, sí. No sé si querés, antes de empezar, si te quedó algo pendiente, creo que ibas a hablar de nuestro Roberto Roja. Ah, ¿te acuerdas que íbamos a mencionar brevemente que lo que ha pasado con Chile, con México, para el Mundial del 90, a México lo expulsan y a Chile también por el desastre que hay con el arquero Roberto Roja en un partido con Brasil, creo, creo que cae una bengala al estadio y Roberto Roja finge haberse lastimado con esa bengala y a partir de eso lo sancionan tanto al arquero como a la selección de Chile y la deja sin Mundial. Sí, 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 sí. Un hecho icónico que si uno puede ver el video, está la bengala y cuando se cae y después se comprueba de que había fingido y, bueno, deja Chile sin Mundial. Un Chile que si no me equivoco se perdería el 94 también y recién vuelve a aparecer en el 98 con Marcelo Chávez. Así es, porque para el 94 de Sudamadérica fueron Colombia, Argentina, Brasil y Bolivia, la última participación boliviana en el Mundial. Aquel equipo de Quintero que después dirige a la selección, del Diablo Echeverry, de Erwin, Platini, Sánchez. Sí, una linda generación de Bolivia, ¿no? Jugaba, volvía a la Copa del Mundo después de 44 años después de aquella participación en Brasil, el 50 de la Copa del Grupo, aquel grupo de dos nomás con Uruguay, que peor de hecho ser. Sí, sí. Y bueno, ahora no le va tan bien tampoco. No, bueno, en el último eliminatorio teníamos, faltando cuatro o cinco fechas, teníamos la esperanza de que Araña un quinto puesto, por lo menos pudo meter el goleador, ¿no? En las eliminatorias. Sí, no, me refería en el 94 tampoco, pero fue también quedó afuera. Ah, no, no, en el 94 termina último con un solo punto, increíblemente creo que empata con Alemania, o con Corea, no sé, uno ahí. ¿Y qué año es que gana la Copa América? Gana la Copa América de local en la década del 60, creo que en el 63. Claro, claro. Y después pierde la final también en Bolivia contra Brasil en el 97, Brasil ya de Ronaldo. Qué locor. Bueno, como decía, bueno, ahora sí hablar, no sé si te quedó algo más del 90, pero ya para entrar al Mundial en 1994. Bueno, ya he entrado de lleno en lo que era el tercer Mundial ya en Norteamérica, ¿no? Primero en la tierra del soccer. Sí, como decís, tierra del soccer, este Mundial que Estados Unidos pensaba hacerlo en 1986, si bien ya había una idea de antes de querer hacer un Mundial, sobre todo con la llegada de Avalanche en Estados Unidos para que se popularice el fútbol, que ellos lo conocen como soccer y que está en muy baja consideración con lo que es otros deportes como el básquet, el béisbol, el fútbol americano. Bueno, había empezado a candidatearse y de hecho lo hacen en el 86, una vez que se había bajado a Colombia. Y si bien después baja su candidatura para ceder a México, contaba después, sabían, con el apoyo de México para organizar este Mundial. Y así fue como no solo tuvo el apoyo de México, sino también de Avalanche, que, bueno, sería uno de sus últimos actos antes de cederle a Blatter, ¿no?, este Mundial. Como decíamos, bueno, para promocionar este deporte que era más conocido por su faceta en el fútbol femenino, de hecho, con los años lo terminó demostrando el poderío que tiene en el fútbol femenino. Que, bueno, también los Mundiales de Fútbol Femenino empezaron en el 91, con una gran popularidad en Estados Unidos. Ahora querían tener esa popularidad en el fútbol masculino, popularidad que nunca se consiguió, si bien, a ver, fue uno de los Mundiales, fue el Mundial con más asistencia promedio, porque tuvo 69.000 espectadores en promedio por partido. Obviamente con estadios mucho más grandes y, si bien no toda la gente era fanática del fútbol, eran estadios gigantes y eso les permitió. A lo que iba no consigue esa popularidad porque después, si bien pasó a fases finales, nunca llegó, por ejemplo, a semifinales. Y, bueno, obviamente le va bien en la Copa de Oro o en las eliminatorias, pero se termina quedando, por ejemplo, afuera del Mundial de Rusia, Sí, sobre todo, yo creo que tal vez esperaban ser más protagonistas a esta altura, pero sobre todo en esa época el fútbol pertenecía a un segundo plano en Estados Unidos. De hecho, habían dicho ahí que decían que el fútbol era el deporte que le hacían jugar a los chicos hasta que se hacían grandes y se dedicaban a hacer algún deporte interesante. Sí. Después, bueno, unos días antes del Mundial, han hecho una encuesta, uno de los diarios, no sé si en New York Times o alguno de esos, que había resultado que solamente el 25% de la población sabía que se iba a jugar al Mundial en Estados Unidos, y solamente el 15% iba a haber algún partido, como para darnos una idea de un poco el desprestigio que tenía, digamos, el fútbol en el país. Y, bueno, como decías vos, sí, no solamente el Mundial con mayor asistencia promedio, sino creo que también el Mundial con mayor asistencia total hasta ahora, algo así como 3.600.000 espectadores entre todos los partidos, más allá de que después la cantidad de partidos se aumenta. Bueno, yo imagino que por toda la infraestructura que tenían, qué sé yo. Sí, seguro por eso. A ver, también hubo una buena época económica a nivel mundial. Por ejemplo, de Argentina fueron muchos, era el 1-1, y por ahí era un poco más fácil, pero también se pasaba lo mismo en Brasil. Y además hay que tener en cuenta, mucha gente de los países que fueron candidatos también vivía en Estados Unidos y lo sigue viviendo. Es un país con muchos extranjeros viviendo en el país. Eso también favorecía. Además de que fue uno de los Mundiales más auspiciados por esto que tienen los de Estados Unidos, de tener muchísimas empresas que querían aparecer en el Mundial. Y si uno por ahí se fija en los carteles de las publicidades, son publicidades que después no aparecieron de nuevo quizá en el Mundial y eran solo para Estados Unidos. Y ahí ya tenés muchos que te regalan entradas por ser parte de la empresa, que es lo que pasa. Después, bueno, como decíamos, el mismo Avalanche, y después ya Blatter, achicó el nivel publicitario y, bueno, le permiten a menos. Pero en ese Mundial hubo muchísima publicidad en todas las empresas. Sí, sí, yo me imagino un nivel altamente marquetinero, ¿no? Sí. Y hablaba un poco de lo que era la actualidad de la selección de Estados Unidos. Sí, es verdad que se ha perdido el Mundial anterior. Pero bueno, últimamente está enfrentando a México mucho más de lo que lo hacía antes, incluso a veces un paso por encima en México, ¿no? Y tratan de alimentar una generación que al parecer viene bien, pero sobre todo apuntando a lo que va a ser el Mundial que viene, que van a ser ellos uno de los locales. Generación de jugadores nacidos entre el 98 y el 2002, sumando al arquero Stephen que ataja en el City, teniendo jugadores como Salinho Vez, Pulisic, Giovanni Reina, Wester McKenney, Clyde Down, un montón de promesas, digamos, jugador que igual está George Sargent, está Juno Musa de Valencia. Claro. Uno intuye que no van a ser grandes protagonistas que hay en Qatar, pero van con el objetivo de afianzar un equipo pensando en el Mundial que viene. Como por ejemplo también puede ser, no al mismo nivel, porque se espera que va a ser mucho más, pero la selección española, ¿no? Porque también yo no la veo a España como una de las 4 o 5 candidatas principales, porque está en un cambio generacional que tiene grandes jugadores, pero aún muy jóvenes, ¿no? Sí, sí. Es como vos decís y bueno, decíamos muy marketinero. Y también esto de las distancias, que era algo que no se presentaba antes, porque si vemos los Mundiales anteriores, eran en países territorialmente chicos o países grandes donde los estadios estaban relativamente cerca. Yo creo que quizá el más extenso en cuanto a distancia de los estadios había sido el México, porque si tomamos por ejemplo Brasil 50, Brasil es gigante y en el 2014 sí se vio mucha distancia entre estadios, pero en el 50 había pocos estadios, o sea, se jugó en San Pablo y en Río prácticamente, y en alguna que otra ciudad ahí cerca. Argentina también es extensa, pero se jugó en una parte de Argentina. Por ejemplo, en la Patagonia no se jugó. Entonces, fue como el primer Mundial donde la gente, si se dan algunos resultados, tenía que viajar a distancias muy grandes. Y bueno, va a ser un poco lo que va a pasar en 2026. Y yo creo que da la pista lo que va a empezar a pasar si se empieza a hablar de muchos países o de torneos bicontinentales en esto de las distancias y que quizá el último Mundial que tengamos con una distancia chica sea el de Qatar. Pero bueno, ya pasaba en el 94 porque te podía tocar ir a jugar en el costo este y después ir al este, al noreste, a Boston. Sí, algo que se está empezando a dar bastante en la Eurocopa, que hay cede doble, triple. También en Copas Asiáticas, había otras múltiples. La verdad es que, bueno, no soy tan afín. Igual en Copa América quisieron hacer así, pero por la pandemia se terminó jugando en Brasil. Claro, la verdad yo no soy tan afín con este tipo de reglas, pero bueno, será por algo, ¿no? Para tener algo de dinero seguramente se habrá beneficiado. Hablábamos en uno de los capítulos, ¿te acuerdas? Que el tema de la cercanía entre realización de torneos. Estados Unidos va a ser el tercer país en ser sede en un espacio de dos años del Mundial y del Juego Olímpico. Hablábamos de México en el 70, después de Alemania en el 74, que habían sido, bueno, los Juegos del 68 y del 76 en el 72 en el caso de Alemania. Y llegaba, bueno, Estados Unidos que iba a ser sede del Mundial en el 94 y de los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96. Después, bueno, se iba a sumar Brasil cuando iba, bueno, organizó el Mundial en el 2014 y los Olympiadores Ríos. Sí, sí. Y bueno, era un furor en el deporte, pero no otro tipo de deporte. Bueno, era la época de Jordan, ¿no? Que entre eso, ya vamos a hablar de Diego, pero después Diego no puede entrar a Estados Unidos y se queda sin conocerlo a Jordan por esto de no poder viajar. Después, cuando ya se le había vencido el plazo de que lo habían deportado, tenía para hacer la visa nueva, la posibilidad, y bueno, tuvo algunos problemas con Trump que salió a decir cosas en la tele y no le gustó y bueno, no le dieron la oportunidad. Pero bueno, era esa época, una época también musicalmente hermosa y entre eso, en la inauguración, teníamos a Diana Ross errando el penal en una inauguración que fue una locura. Fue digna de un show de medio tiempo de Super Bowl de aquellos años que eran más o menos así, con muchas cosas adentro de la cancha y mucha visualización. Y bueno, va la cantante y erra el penal. Y bueno, quedó en la grabación y es muy gracioso eso. Después hablaremos de lo que pasó en la inauguración de Brasil 2014 también, que es entre gracioso y un poco triste. Sí, sí. Era un poco icónico aquel momento de Diana que tenía que acertarle al arco que estaba a cinco metros nada más, se tira afuera y bueno, el arco se termina partiendo igual que a esa es la idea, pero con la plata adentro, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, si querés ya empezar a hablar, decíamos, era un... el último Mundial que lo inauguraba el campeón, lo inaugura Alemania ganándole 1-0 a Bolivia, pero bueno, si querés empezar a hablar un poco del formato, de cómo se dio el formato de este Mundial con 24 equipos. Bueno, ¿te acuerdas que veníamos hablando el domingo pasado de un juego bastante feo que se había dado en el Mundial de Italia con equipos muy austeros a veces buscando el empate o si van ganando haciendo mucho tiempo con el arquero que todavía la podía tomar con las manos ante un pase de un compañero, se dio en el medio entre estos dos mundiales, entre Italia 90 y Estados Unidos, el cambio de aquella regla que fue un antes y un después sin duda del fútbol, que bueno, el arquero deja de poder tomar la pelota con las manos ante un pase intencional de un compañero, se empieza... creo que después, creo que después del... o en este torneo en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92 que se empieza a hacer efecto de otra regla y además, bueno, el Mundial de Estados Unidos es el primero en el que la victoria vale tres puntos. Hablamos muchos empates en Italia 90 de, bueno, lo que venía diciendo, ¿no? De que los equipos, bueno, eran muy tacaños en lo que es el juego. La FIFA premia más a la victoria y le empieza a otorgar tres puntos al ganador de cada partido y además se introduce el tercer cambio por primera vez recién en el Mundial del 94 el primero con los tres cambios y también otra de las cosas innovadoras, debuta el ranking FIFA, te acuerdas que yo vengo hablando todos los domingos de la dificultad para seleccionar la cabeza de serie, debuta el ranking FIFA pero no al 100% como lo es hoy por hoy sino en combinación con los resultados en el anterior Mundial. Por ejemplo, Argentina fue una cabeza de serie sin estar entre los primeros cinco del ranking FIFA. Bueno, las cabezas de serie fueron Estados Unidos y Alemania que había sido el último campeón que además era la número uno del ranking. Argentina que había sido subcampeón, Brasil que había sido creo que tercero y perdón, no, no, Brasil no tercero, Brasil que era el tres del ranking y por ahí andaba Bélgica también que era otro de los cabezas de serie y bueno, este iba a ser el último Mundial con el formato de 24 equipos divididos en seis grupos que seguían bueno, dándole el avance a los cuatro mejores terceros. Sí, sí y también bueno, la canción hablando de FIFA se inaugura la canción FIFA cuando salen al estadio es en este Mundial y de ahí se empezó a usar para siempre esa es la canción entre las que salen y cantan cada uno el himno de sus naciones y bueno la canción de este Mundial fue Gorinland de Daryl Hill que no tuvo mucha relevancia como si la tendría la del 98 que es el próximo Mundial que trataremos con Ricky Martin la Copa de la Vida pero bueno esa era la canción y la particularidad de FIFA teníamos entonces del grupo A al F con estos cabezas de serie que decías vos si querés ya empezamos a hablar un poco de desarrollo si bastante para hablar de primera ronda ha habido mucha igualdad en algunos grupos por ejemplo en el grupo E han terminado todos empatados en puntos con igual diferencia de gol se definió por goles a favor los dos primeros y también en el grupo F han empatado con 6 puntos en los países bajos Arabia Saudí y Bélgica han terminado clasificando los tres porque bueno Bélgica era mejor tercero pero también habían empatado con 6 más 1 y se ha definido por partido que jugó entre ellos un Arabia Saudita que decías clasifica por primera vez a octavos ¿no? si histórica participación de la selección árabe y contaría con Zahid Al-Awarian que iba a convertir se dice el tercer mejor gol de la historia de los mundiales arrancando en mitad de cancha iba a ser un gol casi madradonianos podríamos decir bueno la verdad sí, sí véanlo ese gol es tremendo es tremendo encima era muy gracioso el corte de pasto que había en las canchas habito que tenía forma diferente no sé qué quisieron inventar es un formato que después se usó mucho en los primeros juegos de The Play el PES Fútbol o el Virtual Striker para las canchas así que quedó grabado en nuestra memoria hablemos bueno si querés del grupo A y de lo que pasaba porque sería muy polémico primero sería muy muy loco la clasificación de Rumania que no se le venía nadando por más de tener una generación dorada del Estivo Bucalés campeón en el 86 no se le venía nadando como se le dio en este mundial con una gran participación Rumania estaba en el grupo A y bueno había ganado a Colombia que venía a ser la favorita el mismo Pelé había dicho que Colombia podía ser campeón y eso ya daba mucho que hablar mucha expectativa por lo que había pasado en Buenos Aires tan solo meses antes en las eliminatorias si podemos decir que las dos tenían a su generación dorada porque por un lado tenían Rumania que contaba con George Haggi Popescu Dimitrescu entre varios otros y por otro lado tenían aquella generación colombiana que contaba con Higuita Rincón Valderrama esa selección que nos gana 5 a 0 en la eliminatoria el Tino Asprila algunos jugadores de Boca creo que estaban también si se esperaban muchísimo de Colombia que había arrasado también las eliminatorias por eso sobre todo se esperaba bastante si ese día del 5 a 0 en el Monumental que un avión casi no sé si viste la imagen pasa por el Monumental muy cerca muy cerca de una tragedia por suerte no fue pero si fue una tragedia futbolística después el quilombo que hubo con el Boico todo todo lo que pasó en torno a ese 5 a 0 que llenó de duda la selección el Diego fue a la cancha y la gente aclamaba por su vuelta así es recordemos que Maradona había sufrido bueno había tenido un gran cambio en su carrera entre el Mundial y el Mundial porque abandona el Napoli en el medio le habían tenido un problema de doping en medio de todo esto bueno salta el doping dando Napoli pasa al Sevilla la selección sale bicampeona de América en el 91 y en el 93 Maradona no participa en ninguno de los dos campeonatos el campeonato está suspendido después vuelve sale campeón de aquella copa Artemio Franchi y bueno hablamos un poco de lo que era la Argentina en ese momento que sufría mucho en la eliminatoria y tiene que contar con la vuelta de Maradona para aquel repechaje contra Australia y clasificar con ese sufrimiento si un Diego que hace una muy linda jugada contra Australia en la ida después en la vuelta se sufre un poco pero se pasa y empieza a entrenar en la pampa con Signorini un entrenamiento especializado lo que era Diego sabía que estaban las cámaras con la remera de Jordan que justo hablábamos la 9 que había usado Jordan en los Juegos Olímpicos y bueno toda esa épica que rodeaba que puede llegar bien del mundial ya veremos lo que pasó con Diego lo que pasaría con Diego después pero bueno volviendo a ese grupo A esta que dos generaciones doradas y el cruce lo termina ganando el Rumania 3 a 1 contundente victoria de Rumania que si bien después pierde 4 a 1 con Suiza termina pasando por por bueno por haberle ganado a Colombia y Colombia que que sufriría primero las amenazas ya por haber perdido el partido contra Rumania de tener que ir a ganarle sí o sí a Estados Unidos en el medio Francisco Maturana recibe una carta de que no tenía que ponerlo a Barrabás Gómez era uno de los mediocampistas y bueno decide hacerlo decide no ponerlo da una charla diciendo de que corría riesgo su su familia la de Gómez todo esto antes del partido contra contra Estados Unidos recordemos bueno también Colombia había sido gran desilusión en el 90 el error de Higuita que Higuita podría haber terminado tranquilamente como Andrés Cobar porque todos esos 90 son problemáticos en Colombia estamos hablando de la situación del narcotráfico y la guerra con el gobierno los paramilitares en el medio un gran problema a nivel país que se trasladaba al fútbol por temas de apuestas por temas de manejos que había de los clubes y mucho más y en el medio bueno un Andrés Escobar que en ese momento era defensor de Atlético Nacional de Medellín y que sonaba para para arribar al Milan en ese momento el Milan de Sacchi que venía de ganar y ganaría bastantes cosas o sea imagínate ir al Milan ese nivel tenía el vago en ese momento que va al Mundial Andrés Escobar claro el Milan de Sacchi el que sale campeón en el 89 y 90 el mismo Rodrigo Sacchi dirigía a la selección italiana ya en este Mundial ah claro bueno el Milan venía de ese justamente el campeón de ese año era el Milan de Capello de Capello de Capello sí 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 de Capello que le gana 4 a 0 al Barça de Cruyff en las finales claro pero mantenía las bases del desafío sí sí claro sí sí o sea a ese nivel estaba el 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 defensor colombiano que bueno tiene la desgracia en este partido entre Estados Unidos de hacerse un gol en contra sí mundial trágico digamos para Colombia que por ahí sucuma ante la presión ¿no? recibía muy mucha mucha presión para una selección que no está acostumbrada a estar entre los candidatos ¿no? yo creo que se le puso un cartel que no pudo soportar y terminó defraudando sin olvidarnos que es simplemente simplemente un juego que no está no pone en riesgo la vida de nadie pero pero bueno en Colombia como vos decía se está atravesando un momento bastante bastante difícil con el tema del narcotráfico a pesar de que de que ya había muerto Pablo Escobar el año anterior y todavía el tema no estaba no estaba saneado en todo no, no para mucho menos y bueno si bien después Colombia gana el único partido que ganaría que sería ante Suiza le toca quedar afuera había perdido este partido 2 a 1 con Estados Unidos donde le toca hacerse gol en contra Andrés Escobar y cuando vuelven a Colombia solo 10 días después del regreso un 2 de julio bueno la historia conocida estaba en el estacionamiento de un restaurante del restaurante que se llamaba El Indio que está ahí en los alrededores de Medellín y entre dos personas que eran hermanos los hermanos Galeón Henao le empezaron a decir que bueno le empezaron a decir cosas como culpa tuya perdí un montón de plata vos no sabés lo que nos insiste a nosotros como nos arruinaste y bueno entre los que Escobar como que se cansó le contestó y ellos le dijeron no sabes con quién te estás metiendo después bueno siguió la discusión y terminó con la lamentable muerte 12 tiros recibió Andrés Escobar en ese estacionamiento y bueno una historia que quedó grabada a fuego para la historia no solo de la selección de Colombia sino del país y bueno también del club Atlético Nacional de Medellín que le rinden muchísimos homenajes siempre por bueno lo que era por jugador también pero también porque nadie se merece eso menos por como decís vos que es un juego y bueno lamentablemente terminó pasando sí creo que sin duda la tragedia más grande que se recuerda al fútbol colombiano algo que no se olvidará nunca se cumplieron justamente ayer 28 años estamos justamente en la época en el aniversario de varios sucesos mundialistas sí y bueno es algo que realmente impactó en el grupo B teníamos a Camerún que que también había sido sorpresa en el Mundial 90 y que contaría con la participación nuevamente de Roger Miller que que no sé si sabía si se llamaba Roger Miller como la cerveza pero bueno se lo cambia por una cuestión de sonido y y de que sea un poco más africano entonces queda Roger Miller un Roger Miller que ya había ido de grande al Mundial 90 terminó siendo una de las figuras y cuando va al Mundial 90 se dice que lo había llamado el presidente creo que se llamaba Villa el presidente y que Roger Miller quería ir a una isla a jugar o ya ya estaba jugando en una isla como muy retirado y alejado del fútbol profesional y cuando le llama el presidente lo convence le dice no vos tenés que jugar el Mundial 90 que el 38 no es nada estamos hablando de 38 y de que no sabemos bien la edad en esa época que tenían los deportistas africanos bueno todavía hasta de Mucoco hay duda imagínate de de Roger Miller y bueno fue Roger Miller al 90 contamos el Mundial 90 fue figura pero lo más curioso es que haya ido al 94 al 94 claro con 42 años siendo hasta ese momento el futbolista más longevo en jugar el Mundial y hasta hoy el más longevo en jugarlo y anotar un gol después claro lo superaría Farid Mondragón y Roger Miller con 42 que que no no aceptó de bailar su macosa que era la famosa danza africana que bailaba en el banderín de córner y tan recordada así es en ese momento iba a ser el más viejo en disputar y aún hoy sigue siendo el más viejo en meter un gol con 42 años en aquel entonces yo imagino difícilmente se ha superado por ejemplo en 2010 creo que Palermo tenía 36 después tuvo Felipe Valoy la Bruna en su momento había sido creo que el que se ha superado por Villa y bueno como decías vos después lo supera a Mondragón en Brasil y a Mondragón lo supera en Rusia el arquero egipcio que era el Agassi o algo así que ya tenía 45 años y ya la pone la vara muy alta ¿no? sí, sí, sí como Diego diría es arquero no vale claro pero bueno si querés contar un poco del gol que hace Villa en el partido en que lo hace Camerún 1 Rusia 6 Rusia ya jugando por Rusia bueno en ese partido se dan dos hechos curiosos porque uno es este de Roger Villa con estos récords que le toca hacer y por otro lado tenemos el único red póker en la historia de los mundiales que es el convertir por Oleksalenko en su tarde de gloria digamos Oleksalenko que iba a terminar siendo sus minutos de fama como Toto de Gilak totalmente y Oleksalenko también siendo el goleador del mundial quedando afuera en primera ronda algo increíble y otra particular de Oleksalenko que es uno de los tres jugadores en toda la historia de los mundiales con más goles seguidos para la misma selección o sea Oleksalenko había convertido en el segundo partido que creo que fue contra Suecia en la derrota de Rusia 3 a 1 creo y después en el partido contra Camerún los primeros cinco goles de Rusia los convierte él entonces convierte seis goles seguidos para la misma selección algo que solamente hicieron otros dos jugadores que fueron Paolo Rossi para Italia en España 82 que le mete tres a Brasil en la última fecha de la segunda fase del grupo mete dos más en la semifinal que si mal no recuerdo creo que había sido contra Polonia y mete el primer gol de la final también mete seis seguidos como te decía Oleksalenko goleador de aquel mundial con seis goles los mismos que había hecho Grito Stoico para Bulgaria pero Grito Stoico jugando más minutos la particularidad de que bueno es goleador siendo eliminado en fase de grupo Oye Stoico que es el mejor jugador de Bulgaria de Historia ¿no? Sí, sí por lejos y quedará en aquel Dream Team de Cry pegado a la radio izquierda como win Sí habla muy bien español y quedará grabado por esa llamada Luyeri ¿no? Sí sí realmente y bueno después teníamos el grupo claro de Alemania con Bolivia como decíamos y con Corea del Sur y España de los cuales termina pasando España y Alemania y de ahí ya nos vamos bueno de Suecia hablaremos que estaba en el grupo beta al de Argentina una Argentina que empieza con todo le sentaba muy bien Boston al de Escoce sí sí Argentina que llegaba con una especie de Dream Team también ¿no? porque tenía jugadores como Simeone Redondo Maradona Redondo al igual que Riquelme y justamente tiene solo este mundial Riquelme de 2006 son jugadores muy talentosos de nuestro país Redondo que los pudimos disfrutar muy poco por cuestiones que poco tienen que ver con el fútbol lítico peleas con después con Pasarela bueno y Alvador en su momento también el debut en mundiales de Batistuta debuta con todo sí y jugadores todavía era el último mundial de Rougel y era un equipazo realmente eso de Batistuta es muy parecido a lo que le pasa a Nicolás Frutos después en el Independiente Racing que el tipo hace tres goles tres goles pero no sale el diario claro es y solo tapa los diarios y después va Diego y hace ese gol que es un golazo por la jugada y por cómo define y al igual que Agüero digamos sí totalmente y aquel grito tan recordado de Maradona con la cámara así es con toda la bronca de todo lo que había pasado un Diego que que había inmortalizado y sobre todo esa camiseta hermosa con los cuadritos negros el 10 ese eterno y el último grito de gol de Diego Armando Maradona en mundiales que ¿cuánto sería la suma en total? de goles en mundiales ha hecho 8 8 goles 8 asistencias máximo asistente de la historia de los mundiales y bueno creo que está segundo junto con el estable el goleador argentino si si uno ve los 3 de Batistuta en 2 le fusila el arco y bueno creo que en el penal también en el penal o sea era inatajable un gran del Bati que después hablaremos también y de ahí tenía Nigeria Argentina y a Bulgaria también y bueno el famoso partido 2 a 1 nuevamente en Boston contra Nigeria pase de Diego que le pide Cani famoso Diego Diego y la famosa enfermera si y bueno además hablando del partido de Racing con Grecia Batistuta es el único jugador en convertir en hat-tricks en mundiales diferentes y va a ser bueno ese contra Grecia y después otro en el 98 y si ese ese último partido después con Niger el último partido de Maradona en el mundial que bueno dejaría aquella asistencia cariño bueno una enfermera que que bueno eso por ahí ya empezaba la sospecha del del doping como señalado sin sorteo al Diego de parte de Avelanche un Diego que ya para poner en contexto había puso un pie en Estados Unidos y empezó a criticar a todos primero al gobierno de Estados Unidos a la FIFA que la FIFA se notaba que no eran jugadores por los horarios que le ponían como se tenía que vender al mundo ponían horarios donde hace mucho calor y bueno él siempre fue así de alzar la voz por los jugadores y por por el beneficio de los jugadores y bueno le terminó costando caro ya en el segundo partido no más le tocaba el doping y lamentablemente para la excepción porque después un equipo pareció un Dream Team se termina viniendo abajo da positivo de Fedrina si hay mucho muchos rumores muchos mitos alrededor de de aquella sanción de aquella elección también a Maradona uno que circuló fue que el control fue lícito o sea no fue sin azar dicen que cuando se hace el sorteo la enfermera estaba muy muy nerviosa de tener que recibir Maradona y hacerle los estudios y el médico argentino le dice que que entre ella al estadio y lo tome de la mano para para salir con él se dice que Maradona por aquel entonces tenía un preparador físico especial que le hacía tomar una especie de como por ponerle que te diga una proteína o algo que le hace perder grasa y hubo un error en el medicamento en lo que compraron y terminó saltando eso en el doctor después por otro lado está está lo que decía Blatter en el momento que estaba ahí a par de grondona en el momento que que le toman la mano Maradona en la cancha y que dice que pronuncia las palabras que Dios nos ayude eso son son palabras de Blatter bueno capaz nunca sepamos exactamente que que sucedía bueno la posterior declaración histórica de Maradona de me cortaron las piernas y bueno no quiero exagerar pero me cortaron las piernas y jurándole a los argentinos que él no se drogó yo creo que en esa jura no sé la verdad no soy en ese momento muchos se pensaban que había tomado cocaína y en esa jura él aclara eso de que no no se drogó con cocaína como había saltado en el doping anterior pero bueno yo pienso que era así que fue un medicamento que le daban según Signorini para adelgazar que podría haber tenido a Fedrina sin que Diego se dé cuenta no lo hizo tampoco para tomar ventaja ni mucho menos y más cómo se había preparado pero bueno era un blanco fácil por esto que te decía de cómo llegó criticando a todos y parte de él del fenómeno de Maradona sí sí totalmente como dato bueno la enfermera de la Cruz Roja sube él en Carpenter que tenía 33 años ahora tiene 58 ahora trabaja en una clínica de fertilidad en Atlanta y habló claro cuando murió Diego recordando ese momento y esto que contabas vos de que la mandan a ella y después terminas siendo tapa de toda la revista sí totalmente o sea la fama no se le va no se le va a quitar hasta hasta el último día porque bueno lo que pasó ese día es parte de la historia del mundial sí un equipo que que bueno se viene abajo Grondona va a avisar en el entrenamiento hay algunos jugadores que cuentan lo que fue que fue como un contexto de velorio ¿no? y que se viene tan abajo que después pierde 2 a 0 contra contra Bulgaria casualmente estoico así es y bueno eso obligaba a cambiar de sede de Argentina termina clasificándose este con mejor tercero y termina bueno teniendo que jugar contra Rumania que se dice que no lo vi entero el partido pero hubo un gran partido aquel de octavo contra Rumania pero bueno sí realmente había una baja significativa no lo pudieron yo lo vi empezó muy de vuelta así como decía vos esto de la costa mi viejo siempre recuerda eso mi viejo estuvo en ese mundial de que él quería conocer New York y bueno después lo cambian y Argentina terminó jugando en el Rose Bowl de Los Ángeles donde sería la final después que bueno también era cambiar de temperatura de todo la selección ya que se concentraba en Boston y que esperaba llegar a jugar en Boston o en Nueva York que está cerquita hasta la final cambia todo de planes y se termina bueno yendo contra Rumania un partido empezó muy de vuelta y después ya cuando Argentina empezó a dominar juega valvo ese partido juega muy bien empezó a dominar de contra nos liquida Rumania un Rumania que bueno George Hagi quedaría grabado más aún en ese partido en el inconsciente una persona que le decían el Maradona a los Cárpatos que si bien bueno para la gente no sabe los Cárpatos son unos montes que cubren gran parte de Europa el este principalmente el oeste de Rumania le decían así por eso aunque si bien George Hagi no nació en los Cárpatos nació en una parte de Rumania que no llegan los Cárpatos le dicen así como no sé que te digan a vos el tres de los Andes pero que pero pero que vuelve a Buenos Aires ¿entendés? como que no era así pero bueno quedó ese apodo inmortalizado el mejor jugador de la historia de Rumania y esa generación dorada que que bueno llegaría a cuartos y perdiera por penales contra Suecia que haría un gran mundial llegando a la SEM Sí, sí como bien decías vos la generación hablábamos no solamente de Hagi sino también de otros grandes jugadores como Dimitres o Pupé que que bueno justamente iban a tener la suerte de de protagonizar la mejor la mejor participación de Rumania en mundiales Sí y y bueno pasando al grupo al grupo E que es el que pasa Italia pasa en Italia y y y también si no me equivoco pasa Italia Irlanda y México Claro, claro Italia, Holanda e Irlanda y México y y bueno y después el grupo F que vos decías el triple empate y que termina pasando Bélgica con Arabia Saudita histórico que 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 bueno es algo que no esperemos no se vuelva a repetir en Qatar 2022 Sí o classificarse según otra de nosotros Sí y bien que van a decir hablamos del gol de Zahira Lovarian que solamente pierde en en aquellas votaciones que se hicieron con el gol de Maradona a Inglaterra y con aquel gol de Owen a la Argentina en el 98 te acuerdas en octavo de final que también la mete a dos o tres después se la hace larga ya le define cruzado un Owen que volaba en ese momento que después ganaría el balón de oro justo ahí Sanchis está en total desacuerdo con eso ya lo vamos a tener el fin de semana que viene en el programa y además hablando de Owen con muchas ansias esperando que puede aportar Jorge Sanchis bueno no había faltó decir de la mascota de este mundial que era Stryker un perro muy yankee muy yankee con la remera de de Estados Unidos 94 incluso si uno ve el lo corpulento de Stryker se da cuenta de de striker sería ¿no? se da cuenta de que fue hecho por yankee porque bueno los futbolistas no son tan así como tan crupulentes si no perderían velocidad pero bueno esa era la mascota teníamos bueno los octavos como decíamos formados de los cuales pasarían España Italia Holanda Brasil los españoles tenían mucha esperanza en este mundial Bulgaria Alemania Federal Rumania y Suecia con la sorpresiva eliminación de Bulgaria contra Alemania la la última campeona perdería contra Bulgaria retirándose Lothar Mataus en mundiales si querés tirar el dato ahí ah bueno Lothar Mataus también iba a jugar después el de Francia ah el de Francia también claro él juega del 82 al 98 y bueno el primer jugador de campo en jugar en 5 mundiales y además bueno el jugador con más partidos jugados en mundiales que jugó 25 pero si él jugó 82 86 90 94 y 98 y por qué de campo antes lo había hecho alguien porque claro Antonio Carvajal el mexicano también había jugado en el 50 y el 66 5 mundiales que loco ¿no? después bueno Buffon no jugó en los 5 en Francia 98 no jugó ningún minuto fue convocado a 5 mundiales y después bueno el tercero que jugó en 5 mundiales fue Rafa Marquez que además tiene el récord casi inigualable de ser el único jugador que fue capitán en 5 mundiales que hermoso muy gran Rafa que ya nos tocará hablar también de lo que fue si y ahora va a ser el técnico del Barça B mira un gran ganador en el Barça y bueno un emblema de la selección de México que nos toca a nosotros también en 2022 hablemos de bueno España como decíamos le tocaba Italia le tocaba perder contra Italia que llegaría a final un gran partido ese un partido histórico lo recuerdo mucho España en ese partido por una gran infracción no cobrada el famoso codazo de Tassotti y Luis Enrique que queda Luis Enrique con toda la cara ensangrentada y bueno los jueces no lo ven y bueno obviamente en esa época no quitía ni el Bar ni todo lo que hiciste hoy y bueno quedó toda esa bronca para el pueblo español porque debería haber sido roja para Tassotti y después también pasando y tal sí un mundial que contaba con figuras de eso del tamaño Luis Enrique pero pero bueno también de como hablaba Maradona y ya empezaba Romario con todo o sea figuras nivel crack bueno Dunga también estoico nivel leyenda digamos sí y en en los países bajos había grandes jugadores también creo que debutaba el de Denny Bergkamp mismo Canigia en la Argentina también campeón del mundo sí la verdad que claro un mundial con muchísimas figuras incluyendo bueno los últimos campeones mundiales en Alemania mismo Lulefer Macau grandes jugadores que hubo en aquel mundial bueno y Paola Maldini también Paola Maldini bueno el mismo Roberto Baggio Roberto Baggio que bueno ya vamos a hablar dentro de un rato Roberto Baggio está muy infravalorado en este mundial pero fue el mejor jugador italiano en Estados Unidos incluso por encima del gran mundial que hace Maldini porque Roberto Baggio llega a convertir cinco goles en los mata-mata de los mundiales y bueno ya después vamos a hablar porque queda un poco infravalorado por lo que pasa en la final pero Roberto Baggio fue uno de los responsables de que Italia llega hasta ahí si un loco que no ganó ni Champions ni Intercontinental ni Mundial ni Eurocopa pero era un gran si si hay incluso algunos de los que saben lo consideran como mejor italiano todo el tiempo era un grandísimo jugador recomiendo bueno ya que está a la gente que si no vio el documental de Baggio que lo vea muy bueno muy llevado a la realidad para vos es bueno como como para vos es no yo yo consigo más a Pablo Maldini pero pero si Baggio fue Maldini o Rossi Maldini Pablo Maldini Pablo Maldini claro pero también le faltó consagrar por ahí en la selección si si pero este estuvo estuvo en todas bueno Maldini justamente es el jugador con más minutos jugado en la victoria de los mundiales si bueno es una gran si y en la Champions es otro de los Mister Champions claro después de Paco Gento es el jugador con más copas de Europa ganaba que ganó 5 juntos con toda la cámara hasta el Real Madrid de ahora del comienzo y creo que en más finales jugó porque curta si si jugó jugó como 7 finales una locura si por eso a ver lo pongo lo pongo en ese lugar bueno entre otros también estaba Baresi en Italia no sé para mi el más grande Giuseppe me hace pero bueno si a ver yo creo que en Italia en Italia se lo puede debatir se lo puede debatir y tuvo grandes jugadores los arqueros como Fonisov sin ir más lejos nos quedamos con la cara de que Mr. Chip ponga cuál era el God si vamos a tener que esperar 4 años más el mismo Baresi Baggio Pablo Rossi no puede entrar Francesco Totti Pablo Rossi también si grandes jugadores a largo sector si si bueno después de ese partido a Italia le tocaría jugar con Bulgaria que como decíamos dejaba afuera a la vigente campeón y Brasil le ganó un partidazo a Holanda si le han creado un tremendo partido algo que se repite después la llave en el 98 también ganando Brasil otro partidazo si si un Brasil que sin lugar a duda el campeón brasileño más deslucido porque muy muy fuera de lo que es la filosofía brasileña para jugar el fútbol en este en este caso jugó con más con un triple cinco jugaba Mauro Silva jugaba Dunga jugaba Masinho Alcántara el padre de los Alcántara más un juego a la italiana que a la propia que a la propia brasileña ¿no? el único que brillaba era Romario y bebé claro a ver tenían grandes jugadores pero no no jugaban a lo que acostumbra a jugar Brasil esto de jogo bonito de sumar paz y la gambeta era más un juego a la misma italiana que al propio juego de Brasil y entre estos ¿sabes quién estaba? alguien que seguramente los oyentes que nos escuchen ahora o después de la nueva generación el que fue manager del PSG Leonardo Leonardo en la mitad de la cancha jugaban Masinho Dunga Mauro Ramos Mauro Silva y Leonardo y los dos delanteros que volaban arriba que eran Bebeto y Romario claro bueno el famoso entrenamiento donde los saludan Elías Figueroa se produce en este mundial claro Bebeto, Romario y Branco que bueno cuenta con Bayer que lo van a saludar Elías Figueroa que tiene el respeto y bueno le gana ese partidazo 3-2 a Holanda una gran cuarto final sí, sí un partidazo ya que también bueno hablábamos de la gran selección que tenía Holanda por ese tiempo y bueno lo otro del que hablábamos aquel Suecia-Rumania que se termina definiendo por penal sí, sí salen 2-2 también otro partidazo la gran Suecia que llegaría llegaría lejos la de Kenneth Anderson ¿no? claro también una gran generación sueca Kenneth Anderson que era la figura por ese entonces que metió varios goles estaba también Henry Larsson Thomas Brolin creo que también jugaba por ese momento Martin Dallin también sí como decía un mundial en cuanto a figuras tachán sí, sí bueno mi viejo recuerda mucho eso del papel de Suecia y también los hinchas que eran bueno le gustaba mucho tomar ¿no? y algo que quizás se pierda ahora este mundial porque está prohibido el alcohol en Qatar salvo en regiones internacionales como hoteles y algunos otros puntos donde se va a poder decir la verdad es que es muy lamentable hay que decirlo la elección de Qatar porque no solo nos modifica la fecha nosotros en este momento sí y encima el que se ha ido igual sí nosotros en este momento ya deberíamos estar viendo sino el tema es también de la producción del alcohol de de su cultura en cuanto en cuanto a la fobia y todo el tema claro el maltrato a la comunidad LG TBQ el maltrato o sea la restricción a la libertad claro y más allá de todo esto que dentro de todo que se yo puede ser algo bancable como en tu mes la cantidad de gente que murió trabajando ¿no? sí todo por la copa del mundo yo creo que va a ser una copa del mundo bastante manchada en el antes y en el después ¿no? porque bueno hay una controversia muy grande así es y bueno hablando de fechas esto es uno de los mundiales que más tarde empezó o sea si hablamos de los mundiales si fueran julio julio ¿no? empezó el 17 de junio tarde comparado para otros mundiales que hablamos siempre de principio de junio este empezó ya recién la tercera semana sí muchas veces por ejemplo de lo que yo me acuerdo ¿no? en el 2006 arrancó el 9 de junio el de 2014 creo que el 13 después el del 2010 creo que el 10 siempre saben arrancar por esa fecha antes también hubo mundiales que empezaron a fines de mayo el de Corea Japón por ejemplo la final fue el 30 de junio así que imagínate habrá empezado sí empezó el 30 de mayo claro sí, sí así que bueno este si bien la final fue el 17 del 7 no se tendió mucho sí empezó tarde empezó el 17 de cuero sí yo me imagino debe ser uno de los mundiales que más tarde terminó hasta el este año claro y nos daba esas semis entre Brasil y Suecia e Italia y Bulgaria que no fueron tan entretenidas tampoco un 2-1 de Italia-Bulgaria y el 1-0 de Brasil a Suecia como decías fue muy cerrado y esa Brasil muy que no proponía tanto el jogo bonito característico un Brasil que como dijimos pero si querés repetirlo lo que pasó con la camiseta sí, bueno a ver para el que lo esté viendo nosotros hablamos allá por el 70 de que Brasil había ganado su tercera Jules Rimet y se quedaba con el título en propiedad y así también bueno que se quedaba en su camiseta la figura de la copa y una camiseta que lo acompañó con ese modelo durante cuatro mundiales perdón cinco mundiales desde el 74 hasta hasta el 90 y ninguno pudo conseguir el resultado deseado a pesar de haber tenido grandes jugadores sobre todo en la década del 80 jugadores como Sócrates Falcao Zico entre tanto otro y bueno prefirieron dejar de tener la Jules Rimet en su camiseta y para este mundial justamente terminaron saliendo campeones increíblemente sí, sí con los pasiraron mufas se puede decir junto con Asir Barbosa que creo que en este mundial es que quiere saludar no sé qué sí, sí Masir Barbosa que se había acercado en un entrenamiento a la selección brasileña a saludar al plantel recordar primero quién es Masir Barbosa era el arquero de Brasil en el mundial del 50 bueno en el que todos sabemos se dio el famoso maracanazo sin tener gran responsabilidad en los goles de Uruguay en aquel último partido se lo bueno siempre la gente en general el periodismo trata de encontrar un culpable y se lo señaló a él y bueno se lo consideraba mufa por aquel entonces en Brasil y fue para este para el plantel brasileño que se estaba entrenando con vistas a este mundial quiso entrar a saludarlo y desde el cuerpo técnico lo corrieron alegando que era mufa algo totalmente cruel podríamos decir ¿no? sí pobre Masir y bueno la final en el Rose Bowl de Los Ángeles ese Brasil cero Italia cero que nos durmió a todos pero que bueno tuvo en los penales la la famosa y desgraciada para Italia excursión de Roberto Valle sí la final bueno sería el único cero a cero en la historia de las finales y el primer empate es decir la primera vez que se definió por penales no sin grande juega muy bien Maldini la final sí Maldini juega un tremendo partido sin grandes emociones al final lo más emocionante es que el palo que se le escapa la pelota para Luca que después le termina dando un beso enseñando agradecimiento y algún que otro mal a mano pero sin sin grandes emociones a los 21 el primer tiempo se lesionaba Giorginho en Brasil y de esta forma entraba Cafu formando parte de aquella selección desde ese entonces que posteriormente sería el único se convertiría en el único jugador en disputar tres finales en el mundo porque también iba a jugar contra Francia en el 98 y la final con Alemania en el 2002 que era bueno Brasil que ya bueno nombramos casi el equipo entero recién ¿no? Tafaré en el arco Giorginho ¿Ronaldo llega a sumar minutos? no en este mundial Ronaldo Ronaldo bueno era el que íbamos a hablar también Ronaldo se convertiría en el segundo jugador más joven en ese campeón del mundo pero bueno no iba a sumar ningún minuto en aquel mundial después de Pelé claro después de Pelé primero está Pelé segundo Ronaldo el tercero es Giuseppe Bergomi ¿con cuántos años Bergomi? no Pelé Ronaldo y Bergomi Pelé tenía 17 creo que 17 años 249 días Ronaldo en este mundial también tenía 17 y más o menos por ahí Ronaldo de septiembre del 76 Bergomi ya con 18 y bueno el cuarto lugar es para Mbappé en el Ducie que lo Mbappé y Pelé siendo muy protagonistas sí y bueno después en los penales los dos primeros serían errados era primero Italia no me acuerdo bien quién batea y era para Brasil Marcio Santos después convierte en creo lo lo siguiente era Varesi para Italia el primero sí un Varesi que también hay que mencionar que en el segundo partido se lesiona tiene un problema ah sí eso increíble se rompe el menisco interno creo de una rodilla que fue fue algo que le pasó hace poco a Ansu Fati en Barcelona hace un año y medio más o menos y Ansu Fati eligió operarse y estuvo afuera de las canchas algo así como cinco meses o más porque después se le complicó en el medio tuvo que esperar más que es algo que vos podés elegir operarte y estar afuera entre cuatro o cinco meses o esperar a eliminar la zona dañada que te dejas fuera entre uno o dos meses en este caso Varesi sufrió algo así pero se lesionó en el primero o segundo partido y llegó a jugar al final algo totalmente increíble que habla con Amazonas lo que era no sé tanto la personalidad como el físico de Varesi para llegar a aquella trampa al final para él también porque termina rando uno de los penales claro después hacen bueno Romario y Albertini Albertini que es uno de los que perdió todas las finales ¿no? Albertini también al igual que Maldini son los jugadores que perdieron finales tanto continentales como mundiales en club y selecciones bueno ese total infortunio para ellos que bueno también hay que estar para perder eso ¿no? total de ahí hacen Branco y Evani hace Dunga el capitán de ahí era un italiano creo sí Masaro Erra claro Masaro Erra y tenía que hacer o hacer Roberto Vallo para seguir y la termina tirando por arriba sí la imagen de ese mundial la saca el estadio casi lamentablemente Vallo que venía teniendo un tremendo mundial yo creo que si Italia hubiese salido campeón lo hubiesen elegido Vallo Balón de Oro sí de hecho de hecho Vallo gana el Balón de Oro en el mundial en el año anterior siguiendo bueno lo que es la maldición entre comillas del vigente Balón de Oro que nunca pudo hacerse del mundial recordando así brevemente en el 2018 venía de ser Cristiano Ronaldo el Balón de Oro en el 2014 también no ganó no pudo ganar ninguno de los dos en el 2010 venía de ser Messi en el 2006 venía Ronaldinho claro lo ganó ese año y bueno en este caso Vallo había ganado el Balón de Oro en el 93 y termina perdiendo esa final bueno el Balón de Oro después a fin de año lo iban a dar a Cristo Estoico y el Balón de Oro de este mundial se lo daban a Romario que realmente tuvo un gran mundial con 5 goles y 3 asistencias y que bueno después la revista France Football cuando hace una revisión en el momento en el que deciden pasar a darle el Balón de Oro a jugadores que también son no europeos uno de los cambios hubiese sido Romario en el 94 en el lugar de Estoico Romario uno de los que más goles hizo en la historia y brilló completamente en este mundial totalmente a ver un jugador que si se hubiese dedicado un poco más por ahí hubiese estado muchísimo más arriba en la consideración de la historia del fútbol porque dentro del área la verdad que era infalible prácticamente pero bueno le gustaba mucho el tema de las fiestas por ahí y se peleaba con los entrenadores bueno hay una historia muy conocida creo que cuando jugaba en Barcelona que pide irse y le dice al técnico si hace un gol te puede ir eran dos goles dos goles Graefe pega dos goles y a los 20 minutos le había hecho los dos goles y estaba pidiendo el cambio creo que era el carnaval de acá ¿no? si el carnaval de frío talo y mejor jugador joven no hubo ¿no? no a ver yo creo que después me debería fijar pero oficialmente el premio mejor jugador joven se lo empiezo a dar desde recién en el 2006 claro eso lo dijiste pero por ahí ha visto que después reconsideran claro que después los que saben hacen un estudio final porque por ejemplo creo que en el 90 lo habían elegido por Sinechi claro pero no no era algo oficial del torneo digamos claro bueno esperemos que el balón de oro ahora lo gané bien se más si si yo creo que se lo merece ¿no? podemos cortar con la maldición del vigente ganado del balón de oro que va a ser ahora en octubre creo que va a ser la entrega y ya vamos a llegar con un jugador distinto a Messi y si esperemos bueno no sé si te quedó algo más para decir de este mundial creo que no a ver bueno el tercer puesto si bueno iba a ser para Suecia que le gana creo que 4 a 0 Bulgaria y y bueno bueno hablábamos del tema que era la primera final definía por penales y después iba a estar Italia también involucrada en la segunda y última aquella de Alemania 2006 ante Francia con resultado contrario en favor de los italianos si 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 bueno sería la cuarta de Brasil que llegaría desde ahora hasta 2002 ahí tengo el dato mira el tema de cuando después se hace la revisión en el 94 después lo consideran a Mark Overmax ah mira que eran Mark Overlord que ahora Haspocat tiene unos problemas ahí de acoso bueno no se entendrá pero te acuerdas aquel Winnie izquierdo rapidísimo que tenía el Ajax después jugaría más mundiales si si jugaría creo también en el 98 y no sé si en 2002 también buenísimo bueno Luichito muy bueno el capítulo de hoy un gran mundial en las figuras por ahí dejando que de ser un poco la final pero pero bueno un gran mundial por la sorpresa y todos si yo creo que un fútbol mucho mejor jugado que en el de Italia 90 por mucho lamentable el juego en la final que seguramente fue la peor final de la historia pero pero bueno muchas cosas para destacar de este mundial la afición que hubo los cambios en el reglamento un juego que ya se empieza a parecer mucho al de hoy si si totalmente y bueno nos vemos en el próximo mundial que ya será el primero de nosotros con vida ya sabemos más o menos por los juegos que tuvimos por lo que nos contaron y ya hay otra imagen no sé ya desde este pero sobre todo el 98 ya empezaba a cambiar la imagen y también ya se implementaba la ley Bosman que sería otro gran cambio en el fútbol mundial en el 95 y ya da lugar a lo que es el fútbol hoy si totalmente ya empezamos a terminar a repasar los últimos mundiales y bueno esperamos que se siga sumando la gente ahí como viene bancando hasta ahora si el último mundial de Diego y quizá el último de Messi también sea en Estados Unidos esperemos esperemos no sé si te acuerdas que yo hace un par de años había dicho que no descartan a Messi para el 2026 vamos a ver qué pasa es muy difícil porque va a estar cumpliendo 39 años por ese entonces pero ¿por qué no? ¿por qué no? tenerlo ahí en el banco que entre a disputar algunos minutos sería hermoso verlo jugar seis mundiales que es algo que no hizo nunca nadie a los Roger Mila claro que baile macosa que llame el presidente que llame Mila y el presidente en ese momento para comerse que le lleve sí sí bueno macosa que sería una danza de Camerún después tenemos el Waka Waka también que ya ya se nos viene dentro un poquito bueno espero que lo hayan disfrutado ya saben que pueden seguirnos a mí en Twitch donde hacemos estos programas todos los fines de semana como Matías Andoal 9 hoy no tuvimos invitado pero vamos a tenerlo en los próximos mundiales como venimos teniendo en los mundiales anteriores en mi canal de YouTube como MS9 Deportes donde pueden verlo después de que pasa el programa y bueno en Spotify también como MS9 Deportes para aquellos que les gusta más el audio y bueno en Instagram en Twitter también con Matías Andoal 9 a vos que te siguen con los hilos se viene del 86 se viene ahora ya tenemos que estar actualizando tenemos que actualizar ahí ya con el del 86 me siguen como Revolucionos Sánchez L ahí en Twitter que además de subir los hilos con cada capítulo que van transmitiendo también voy tirando diferentes estadísticas de fútbol y también de otro deporte así es hoy estuviste a full ahí con la Fórmula 1 así es así es y bueno no hay saludo en este capítulo para Chequer si el capítulo que viene se conecta ahí ya levanta la sanción y lo saludamos inmediatamente apenas se conecta sí sí de los que se sumaron hoy bueno tenemos a Jorge Sánchez que recuperado ya lo tendremos para la el fin de semana que viene si todo sale bien que esperemos que el fin de semana que viene ya esté recuperado decimos que sería el último mundial de Diego como jugador porque ya el 98 tendría el rol de comentarista hermoso y bueno lo último menciona un poco a Mario Sagalo que es la personalidad brasileña mundial porque jugó lo ganó como jugador en el 58 y en el 62 lo ganó como técnico en el 70 y también pertenecía a este cuerpo técnico dirigido por Carlos Alberto Parreira también era ayudante del campo de esta selección un talismán digamos para la selección brasileña un crack y Parreira también un crack que dirigió muchas selecciones sí Parreira dirigió algo así como 5 mundiales un técnico bastante experimentado en esta materia así es bueno nos vemos que ande bien vamos a ver lo estamos viendo el domingo que viene con Francia 98 esperemos que estén ahí del otro lado la copa de la vida gracias